Las calles de Los Ángeles reflejan el debate sobre si los hermanos Menéndez deberían ser liberados tras la recomendación de la Fiscalía para revisar su caso. Algunos consideran que ya han pagado por su crimen. Personalmente, creo que deberían revisarlo de nuevo y creo que deberían ser liberados. Por lo que he visto, creo que ya han cumplido suficiente tiempo. Creo que es algo complicado porque fue un asesinato que ocurrió hace mucho tiempo. Ya han pasado 30 años, así que pienso que se debería escuchar la solicitud de perdón. Otras voces no lo tienen tan claro. Me alegra que lo estén revisando, pero no estoy muy segura de cuál es mi opinión sobre si deberían ser liberados o no. Quiero decir, han estado ahí mucho tiempo, pero aún no estoy del todo segura. El caso de los hermanos Menéndez ha captado la atención mediática desde su juicio en los años 90. Fueron condenados por matar a sus padres, alegando abuso físico y psicológico como motivación. Esta nueva revisión busca reevaluar si la condena impuesta en ese entonces sigue siendo justa, en especial después de más de 30 años tras las rejas. Han cumplido más de 35 años de cárcel. Están argumentando que son personas rehabilitadas, que son personas que están listas para incorporarse a la sociedad. La audiencia para decidir el futuro de los hermanos Menéndez está programada para el próximo 26 de noviembre. Con la fecha acercándose, las calles de Los Ángeles continuarán debatiendo si merecen o no una segunda oportunidad. Alex Segura, Voz de América, Los Ángeles, California.